Todo lo que vemos aquí en Israel, cada casa, cada lugar histórico realmente te conecta con la Palabra de Dios, te conecta al lugar específico y te lleva a que la historia la hagas real, y te lleva a que tú en tu espíritu puedas sentir que este lugar, aquí estuvo Jesús, aquí fue este momento de la Palabra del Señor histórico y realmente es muy bonito y cada vez que visitamos un lugar te llena de gozo, te da ganas de llorar porque tú dices realmente lo que estoy leyendo en papel es vida, la Palabra de Dios es vida para nosotros y es muy real, es fantástico esta experiencia. La arquitectura en este lugar es impresionante, es como cuando lo ves en las películas y luego lo ves aquí, pero aún trayendo más vida porque realmente puedes ver el desierto y puedes ver como crecen los frutos aquí, puedes ver los viñeros, puedes ver los diferentes tipos de árboles, cosas que la Biblia relata y que tú puedes ver en persona, y me fascina, me fascina ver como las casas y como continúa toda, la gente que vive trata de mantener las casas igual como se hacían antes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!